Buenos amigos, ¿de qué código vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, pues vamos a hablar del código E040 de nuestra caldera Beretta, la Minut X. ¿Qué nos está sucediendo? Probablemente puede ser que tengamos alguna fuga en la instalación, hayamos purgado en la instalación y nos ha bajado la presión. Bueno, pues el sensor de presión no deja de ser un transductor. ¿Qué sucede? Nos está detectando ese defecto de presión y nos está bloqueando con ese código, el E040. Bueno, pues vamos a observar que esté todo correcto. Sabemos que 1,5 bares en frío, metemos siempre agua en frío, que no hagamos ningún daño a la caldera. Y recordar que esto es orientativo, pudiera ser incluso la placa electrónica con este error, que nos estuviera dando un fallo, o el mismo transductor. Pero siempre vamos a empezar a solucionar desde lo más sencillito, ¿vale amigos? Bueno, pues tenemos en cuenta este error para esta caldera. ¡Chao!